como que medicina por eso tiene sabor azuero tiene sabor azuero jajajaja y cuánto le va a durar esto voy a saber cuánto tiempo y a toalla donde la conseguiste está de pollo y así hola sandri sandrita se acuerda del pollo el mantenido verdad ay sí con el que me manda todas las sorpresas este se acuerda el ropero aquel que me regaló cuando usted vino verdad que dijo ay este es de alguien que te quiere mucho se acuerda cuando me trataste mal cuando la traté mal digo mire y ese ropero ahí lo tuve como cinco días tirado mire ni me gustó me había comprado uno que pues iba o sea así como de la foto aquella que le mandé se acuerda y bueno entonces como le decía se acuerda el mantenido del pollo verdad sandrita pues fíjese que sí yo sé que yo sé que siempre él va alivianado a él pero por eso que le dicen el mantenido mire sandrita pues fíjese que fíjese que pollo últimamente me ha estado reclamando que porque sólo a mí sólo a mí sólo a mí y que la comisión de la donde está pues me está diciendo el verdad sí que usted cree que cada vez que él me manda 300 que cree que me dice a mí me dice mira carepato me dice si quieres trompepato pues mira trompepato me dice si quieres que te doy 300 tienes que darme por lo menos por lo menos por lo menos 200 sí mi amor sabe que me recordó mi amor sabe que me recordó aquel desgraciado del caballo de 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 richard ese desgraciado me acordé camarada sí de aquel que le decía lo mismo y te mandan 500 me va a dar 400 a mí sí entonces pero fíjese que es desgraciado de pollo sandrita y ese que me está reclamando sólo porque le agarré una toalla una toalla mi amor por una toalla sabe que me dijo sandrita y sabe que me dijo me dijo así cuando yo le agarré la toalla para limpiarme un agua me dijo ahora trompepato me tiene que comprar una toalla nueva y sabe cuál es el problema que yo no tengo dinero para comprar una toalla ay mi amor no 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 digo digo sandra 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 solo quiero decirle algo sandrita me va a ayudar para la toalla sí o no yo claro que sí mi amor sólo dime cuánto necesitas pero pero hágame un favor sandrita ya no se la mande a ese mantenido de pollo porque eso que me hizo fue una bajeza me avergonzó delante de todo por una toalla ahora búsquete otra pasmada para mandármelo por favor yo sabía que podía contar con usted por eso se ha ganado mi palabra maica sandrita pero voy a hacer te quiero con la jessica mire usted la salga yo soy la náyel y va... a mi mario le preste este bicho le va a ganar este bicho le va a ganar dale 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 no vio fuera no vio fuera no vio fuera es que no estaba viendo por allá y estaba viendo te quiero te quiero ahora es la acción suya cuando le cae el dinero ya espere pero con la pamada ay gracias sandrita usted sabe que cuando venga aquí usted puede contar conmigo en lo que quiera champú no ha pedido eso fue ayer bueno entonces equipo a lleva un punto que sería el del guacal verdad equipo b equipo c lleva un punto porque fueron los primeros cuatro y completaron los cuatro retos verdad perdón y el equipo de ninguno nada nada pero completaron todos los retos también ustedes verdad no 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 pero ellos así o sea así si en la competencia lo ganó te lo por favor pero pero yo estoy traumado con eso jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja realmente el perdedor de este concurso fue el equipo a mucha porque porque julio no te no completó el reto a ver porque estaba fácil julio como no lo pudo completar ahora les tengo un juego más bueno la diana lo explicar porque ella dice que lo vio por ahí o no sé qué va a ser diana vaya nos vamos a tardar unas dos horas en este juego démosle allá 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 vamos a tener bastante venidas con agua de la grande y mediana pasadas va a ganar los puntos el equipo que no haga ningún punto invita a los hot dogs si ganamos perdamos los tres equipos qué les parece si el equipo que gana yo les invito a los dos tenemos guacales grandes muchas pero tenemos que tener otro para echarlo está cayendo agua para entrar pero se va a llover muchas se siente ¿Aquí? Sí, ya me mueve. Me pierde bastante por aquí. No, fue yo eso. ¿Cama? Así o más. No, así está bien, así. Así es donde turo, güey. Amarrarlo. ¡Adiós! ¡No me mueves más! ¡Era el lechito! Se ve, se siente. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué crees que no sirve? ¿Por qué no sirve? ¿En qué guacada me dispones? ¿Va, no, no infla? Sí, puede mirar, mira. ¿Pero que sean del mismo tamaño todas? Es que estas me van a reventar, muchachas. No se van a... No se van a... Tires una, amarre esa y la tiras así al aire y cáchela a ver si es cierto que revienta. ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Es algo rico, eh, hermano! Así es más feo de la tiras. Tira el apoyo, tíresela. ¿Y así va? No, así, normal. No, es que no se revienta, no se revienta. No, entonces va a haber... ¿Vaya? Sí, sí, sí. Es que bote menos, entonces. Es que no hay de pequeñas, pues... ¡Uy! Está fricito esa. Pero más infladas, entonces. Pero para que la ya no la puedo tirar. Tírala, tírala, quiero ver. No, es que no explotan casi. Están muy buenas estas vejigas. Así tal vez, ve. Por eso, tíresela, pollo. Agárrala, pollo, agárrala. Pero tíresela bien. No esperan que no se iban a mojar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, oye, esos pequeños, pollo! Pero el que te hicimos con la tíres de la tíres... De esta misma era. De esta misma era. De esta era. ¿Nota? Ay, ya se mojaron ahí. ¡Pachada, po! Se explota. Sí. Pero depende de las uñas, quizás, cómo le metes. No, pero depende de que estén infladas quede, también. Ajá, cabal. Depende de que estén infladas quede. Traten de meterle la misma cantidad de agua. ¡Ajá! Julio las está llorando ¡Que me hagas que se iba a decir así! ¡Que me voy a mover este hermano! Yo pensé que otro de ellos iba a tragarla Agarrarse la iba ¿La vas a ir contando? ¿La vas a ir contando? ¿Cuántas? No, no necesariamente No vas a creer así No vas a creer así ¡Cama! ¡Cama! ¿De dónde la llenaste? ¡Ah! Es percativa En realidad ¡Ya! 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 ¡Dale! ¡Si me quieres preparar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que la viana la hizo mi hermano! ¡Mira donde le cayó! ¡Expectativa, Armando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira donde habla! ¡No hay que divertirte henv garbage, no se va así!